Audrey y Sadie, conocidas en el mundo digital como el Dream Team de las bellezas, son dos talentosas hermanas que han conquistado las redes sociales con su deslumbrante belleza y su trabajo arduo. Originarias de Australia, estas dos jóvenes son un sueño hecho realidad. Las imágenes que te voy a mostrar a continuación te van a hacer transpirar, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Audrey, la mayor del dúo, con sus 25 años, es una verdadera visionaria. Su creatividad y pasión por la fotografía han cautivado a miles de seguidores en Instagram, donde comparte imágenes sugerentes que resaltan su impactante belleza natural. Su cabello castaño claro y sus ojos profundos como el mar la convierten en una figura magnética en las redes sociales. Por otro lado, Zadi, la menor del dúo con 23 años, es una fuerza dinámica en TikTok. Su carisma y energía contagiosa la han convertido en una de las creadoras de contenido más populares de la plataforma. Con sus bailes atrevidos y su estilo único, ha cautivado a un amplio público, dejándolos ansiosos por más. Amas hermanas, además de su éxito en las redes sociales, han sabido capitalizar su popularidad al crear una cuenta en OnlyFans, donde comparten contenido exclusivo que ha enamorado a sus seguidores. A pesar de su imparable ascenso en la fama, Audrey y Zadi nunca han perdido de vista lo más importante, la felicidad de quienes las rodean. Son conocidas por su actitud positiva y su deseo de difundir alegría a través de sus plataformas. Audrey y Zadi, el Dream Team, continúan dejando su marca en la industria digital con su belleza impactante y su talento innato. Son un recordatorio de que los sueños se pueden hacer realidad si se persiguen con pasión y determinación. Y ahora es tu turno. ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Hay una más bella que la otra? ¿O prefieres el equipo completo? Deja tu comentario y sigue mirando estos videos que elegí para ti.